Muy buenas a todos y a todos amigos y amigas de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez les traigo un tema que no es la primera vez que voy a hablar Y que son las leyendas En el video anterior habíamos dicho que eran más rumores Y de las posibilidades que Konami sacas estas leyendas Pero es que hoy MyClub nos sorprende con este comunicado Que dice que en las actualizaciones de MyClub Aparece como ven el banner de fondo que dice Legends Y dice Coming Zone próximamente y no aclara absolutamente más nada Pero en Twitter se hicieron muy fuertes las imágenes del jugador Baggio Que la verdad no se que tenga que ver con las leyendas Pero seguramente será uno de los que estarán seguramente las leyendas Ya que tampoco se sabe que jugadores van a ni siquiera estar Y si es algunos que van a repetir de los que están en FIFA Si pueden estar también en el PC Es que esto no se sabe absolutamente nada Como ven están viendo la imagen en la cual al menos es muy parecido en lo que es el banner Y la foto como pueden observar Que es la primera que es la foto digamos con zoom del banner Y luego la foto de Baggio La verdad es que yo no se que tenga que ver Baggio exactamente con esta actualización Si es que el va a ser uno de la portada O para mi simplemente porque le encuentran mucho parecido con el del banner Pero la verdad es que si tienen bastante parecido Son bastante parecidos Son idénticos Ahora que lo puedo ver Se ve como medio difuminado El brazo Y también ahí se le ve el pelo largo Así que si es Baggio Al menos por lo que se puede ver Además que muchos seguidores lo han estado publicando en Twitter Que es muy pero muy parecido a Baggio Y la de la gente diciendo que si Que va a ser Baggio U otros rumoreando con antiguos jugadores Que también eran más o menos parecidos Y también donde surgen las preguntas ¿No va a estar Ronaldo? Si las caras van a ser originales o genéricas La verdad es que no aclara nada tampoco con a mi Más que ese comunicado que dice leyendas Y próximamente hay el banner Que deja más dudas que respuestas De lo que nosotros queríamos saber Era justamente de las leyendas Y la verdad es que estamos ya finalizando el mes 26 de noviembre Yo estoy grabando esto un día antes Un 25 porque me voy a ir de viaje Y voy a tener todo esto preparado Pero la información salió hoy 25 creo Y la vas a tener mañana 26 Pero la verdad es que Si hay que estimar una fecha Yo creo que saldría Los primeros días de diciembre Junto con el DLC 2.0 Que está muy próximo Y con él esperemos que también lo esté Glateatore Que igualmente veré Si el sábado no aburro mucho Y vuelvo a hacer otro video informativo De Glateatore Lo que pasa es que Este video yo lo tengo planeado Todos los martes o miércoles Pero no dos días a la semana Pero quizás lo haga Porque muchos me están preguntando No sé También hay un poquito más de información Del DLC 2.0 Que en algún video lo dije Pero damos simplemente Un repaso nada más De ese pequeño contenido Que iba a tener este DLC También me gustaría Renudar la serie Inocento Culpable Que solamente lo hicimos una vez Y que Además que me dejen Sus preguntas Para el próximo Inocento Culpable Que no sé cuándo va a ser Pero va a ser muy pronto Entonces yo luego la contesto En el video Así que nada chicos Quiero agradecerle a Mariano Ramírez Si no me equivoco Que es el que me ha dado Esta información Porque yo la verdad Es que hace un tiempito No prendo la play Y bueno Luego he investigado Va a estar investigado En distintos foros En Twitter y demás Y la información La pude confirmar Así que un saludo Mariano Muchas gracias por la información Chicos Espero que les haya gustado el video Dejen un gran like Si les gustó Suscribirse Si no lo están Servirme por Twitter Y por Facebook Si me quieren agregar Los links estarán en la descripción Para hablar mejor Y si me quieren también Plantear un tema Así que nada chicos Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Adiós